No, 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 ¿qué es esto? Bueno, yo te enseño primero. Sí. Yo te hago el hoppe. ¿Sos zurdo o sos derecho? Soy derecho. Entonces parate bien. La derecha atrás. Carleta, ¿cómo es esta? Claro, la derecha atrás, la izquierda adelante, porque con la izquierda vamos marcando. Ayer vi... Y la derecha, la derecha va atrás. Ayer vi el primer capítulo de la serie de Monzón. Ajá. Saso de boludo. Ah, bien, bien. A ver, dale, dale, a ver. Para mí el mejor boxeador de la historia fue Monzón. Ayer vi This Is As. ¿Pero crees que tomo un café y charlamos en el boxeador? No, no, dale, dale. Sé que no me gusta hablar a mí. No me gusta hablar. Soy bueno padre, pero yo soy charlatán, soy bueno. Vamos a ver lo que hace Alejandra. Listo, vamos, listo. Bueno, primero te enseño. El recto va a la cara, ¿no? Tirame el recto. ¿Qué es el recto? A la cara. El golpe recto, el jab. Este es el jab. El jab. Y quien va adelante, jab. Jab, cross. Sí, cross en la derecha, a la pera. No está a prender porque después tiro esa frase. Exacto, cross. ¿Ese es cross? Cross. Jab, cross. ¿Pero no es igual el jab que el cross? Cruz el cuerpo. No, no. Jab, jab, cross. Porque cruza el cuerpo para pegar la derecha. Ok, ok. Jab, cross. Jab, cross. ¿Por eso se dice el cross de derecha? Exactamente. Y no está el cross de izquierda. Bueno, este se le puede, a este le llaman cross o gancho. Este, levantar, poner bien duro ahí. Me encanta esto. ¿Ese golpe? Ese es un cross. No, no, no. Dame la toalla por las dudas. Dame la toalla por las dudas. No. Dame la toalla por las dudas. No, no, no. Eh, eh, a vos que estás en tu casa. No, no, en la toalla. A ver, dale más, dale más. Me cabe, me cabe. Este es un golpe. No, no sabés. ¿Cómo? Sí, tengo una escuela de boxeo en Santo Tomé. Un saludo. Ah, están prendidas la pantalla que está en vivo. ¡Vamos, hola! ¡Santa Fe! Están todos mis alumnos y alumnos prendidos en la pantalla mirando tu programa. Me he tomado varias pintas en Santo Tomé, en Santa Fe. Aviso, nada más. Llegate cuando quieras a mi gimnasio, yo te entreno. Yo voy, ¿sabes qué? Ascuena 25-16, Santo Tomé. Ahí está. Bueno, el cross. El cross. Bien. A ver, el jab. Hacé algo, Pablo, dale. El cross. Perfecto. El cross va. El cross va. Ah, eso no me lo enseñé. Bueno, te enseño. Te tiro el jab. Esquivalo. Agachate para este lado. Jab, 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 jab. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? Agachate para este lado. Y estirame el jab. Al otro lado. Ahí. Eso. El cross de derecha. Ahí. Ahí está. Gancho, gancho. Ahí te tiro yo. Y ahí va. ¡Esa! Perfecto. El gancho. El gancho tiene que hacer un paso para atrás. A ver. Paso para atrás. ¡Eso! O si no, lo barres. O si no, lo barres. Barrelo. Pregale para abajo. Eso. Yo te lo tiro. Ahí va para abajo. Uy, 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 uy. No tiene eso. Bien. Ahora, pegale. El cross. Pasá por abajo. El doctor se ríe. Ahí va el cross. Pasá por abajo. Pasá por abajo. ¡Abajo! Ah, sí. ¡Esa! ¡Bien! Tranquilo, ¿eh? El cross, ahora este que es el gancho, pasá por abajo de nuevo. Bien. Si no, va ahí. Vamos con velocidad a ver si sale. Si no, bueno, vemos. No, no, no. Vamos con velocidad. El último golpe. Al hígado, al hígado. ¡Ah! Pero se cubrió, se cubrió, ¿viste? Sí, porque sabe, sabe. Arriba, arriba, arriba. No, no, no. Sigue, sigue, sigue. Quiere seguir. Pero si le tiro despacio. Y al vaso, al vaso. El vaso, el vaso está ahí arriba de la mesa el vaso. No, 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 no pongá así, así. Ahí, entonces yo, ve, te pego. Eso. ¿Entendés? Y a ver, me mostraste los golpes de una. Bueno, si nos puede equivar. Bueno, sonó la campana. Arranquemos. Dale, va. Dale, va. Uno, dos, tres, ve, da. Ritmo, ritmo. Acción. No, no, no. Ahí. Bien, bien, Pablo, bien. Olé. Ya, ya, ya. ¡Oh! ¡Eh! Pero sin ni diez segundos. ¡Eh! Hola, Reppy, por favor. ¿Sabes qué está apagado? No, hay repe. Miren, por favor, las piernas de Ale. No, no se puede creer esto. Toma, Pablo, toma. No hay repe. Este ojo mañana no va a quedar bien. Mirá cómo te lo jodió. A ver. Sí, no hay problema. Yo. Yo le quiero enseñar, yo le quiero enseñar un abdominal. ¿Puedo? ¿Un abdominal? Vení, vení. Vení, un abdominal, vení. Pará, ¿así enseñamos? Te voy a enseñar un abdominal. Encima hay cobras por eso. Mirá cómo quedó Pablo. Bueno, pará. Escuchen, con estas abdominales. No, no, perá, 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 perá. Herido, herido. No, no, perá, perá, herido, herido. Es débil, es débil. Sí, me duele. ¿Cómo no me va a dar? La fuerza, la fuerza que tiene. A ver, uh, se va a hinchar.